Dice que es grande, la trae, la trae, dice que es linda Hola como andan, bienvenido a Pesca en Agua Dulce, mi nombre es Eduardo, allá tenemos el compañero Álvaro, bueno vamos en busca de una laguna acá, a ver como nos va mirá las cosas que hacemos por ustedes, hasta donde subimos y bajamos los cerros subo zapito, ah lo rodeo, mirá hay un coso de un comatí ahí, acá abajo, de abeja acá tenemos, coso de abeja, casi se mata vamos a seguir lindo lugar, todo piedra algún lado capaz conseguimos agua por acá vamos a ver, todavía ni en invierno a ver si no juntábamos hongos te acuerdo que salga una víbora acá, que salga una víbora mira que bueno, va a subir eso acá tenemos la ruina de los charrubas hay una cueva así, hay un comatí también mira que bueno, tenemos tuna ah, me ha hecho una tuna ah, me ha hecho una tuna a la vieja ah, me ha hecho una tuna a la vieja ah, loco, mirá que tuna es preciosa ah, me ha hecho un par de tuna y vuelvo está bueno esto está bueno, que divino ah, se le quiero una pata y después tuve que llevar ya quebrada muchacho ya voy, ya voy vamos a filmar de allá arriba todo monte vamos a pescar, yo vine a pescar, no vamos a jugar ahí va vamos a buscar el agua vamos a buscar el agua porque acá no salen pescados bueno, ya Álvaro ya jugó ah, me divertí ya estoy divertido vamos a ver si seguimos el viaje me buscan agua ahora mientras no encuentro otra piedrita para subirse aquí hay agua, mirá mirá esto que lindo, oh que fuego salí, salí que algún picho se va a morder salí, se apete bueno, ahí cocinamos el pescado, eh si sacamos qué lindo el lugar bueno, ya se ve una lagunita media seca vamos a ver si hay agua vamos a probar la laguna seca ya estamos llegando como pueden ver, era todo esto de laguna ahora es todo barro y un poco de agua allá en el centro vamos a probar un ratito acá a ver si hay algo según Alba nos dice que están todas amontonadas hay que tirar y sacar todo hacía así que ven la seca vamos a probar acá un ratito vamos a ver de allá de allá de allá la barra que saqué yo la otra vez ¿ahí se acasóla? si, esta son mía la sacamos con Anitta Anitta, gran ayuda una de las personas que más nos ayudaron en el canal mandándonos a lugares secos a las famosas lagunas de Tapia o sea que cae y ya queda picando si, en cuanto yo me de vuelta a encarnar avisame que ya está picando vamos a ver si tiramos alguna oh, me están comiendo los tábano ya tiramos alguna ahí yo tiré dos, Alvaro va a tirar como cuatro o cinco se lo están comiendo los tábano está bravo el calor y el sol acá es un pozo esto rodeado del monte tengo un pique, tengo un pique un poquito de barro ahí no esa no no sé cuál es ahí ¿eh? esa no no sé cuál es ahí ¿eh? ¿qué? ¿qué? y se va aтории a Tengo un pique, tengo un pique. Y se va. Se va la noticia. Marillo Eduardo ahí. No, la blanca mía. No, 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 no. Allá viene. Está picando. Allá viene la taladira. La primera taladira. Se le escapó. Se ve que son chicas, ¿no? Sí. Está largó. Ahí viene otro. Otra vez. Otra vez se le escapó. Se apura, se apura. No la deja comer. A ver si puedo tirar la mía. La mía, sí. No, tanto ahí. Se me va la roja. Ahí está. Ahí la largó. Pique Eduardo ahí. Ahí. Bueno, bueno. Ahí viene, dice que es grande. Medio kilo. Un poquito más. Sacala, sacala. Arregala que no se va. Bueno, se la dejó ir. Papá no es como siempre. No, le falta una roja, Álvaro. O no la tiraste todavía. Allá, mira, mira. Está acá desapareciendo. Ahí aparece y se desaparece. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Pero, che. Está acelerado. Anda de catillo celoso. Anda. Dice que es grande. La trae, la trae. Dice que es linda. Linda bicho. Hermosa bicho. Linda tararira. Linda tararira. Esta se come. Sí, que no se va a comer. Esa empanada con ella. Además, perdí el ojo, pobre bicho. No, no, no lo recupero. La mía, ya. Allá, la de Álvaro. Yo todavía tengo esta en la mano. Se alargó. No, no, es una locura esto, gente. Un pique atrás de otro, como pueden ver. Acá es la blanca, Álvaro. Y se está picando la otra. Ah, yo esta alargó. Aquella, la blanquita chiquita aquella. Estaba picando. ¿Viste? Sí. Largó, entonces. Largó, pica de puta. Esa ahí, estaba picoteando. Ahí está, está ahí. No, no. Se ve que capaz que está tocando el fondo ahí. No le da para agacharlo. Yo todavía no pude largar esta. Tengo acá para mostrarla. Ahí se va. Bueno, al fin. Qué guapa nomás. Linda bicha. No, esa mejor. Esta es más linda. Esta ya está. Esta la tiramos. Bueno. Y le doy esta. Que yo tengo allá en casa. Voy a liberar esa, que es más chiquitita. Esta así ya. No, no. Esta ya está. Esta está buena. Esta será hoy. No, no. Esta no buena. No, no. Hay que respetarte. Hay que comer algunas. Ya que hicimos kilómetros, vamos. Vamos a llevar. Bueno, yo tengo que tirar esa. Vamos allá. Se desapareció otra, Álvaro. Es que no da tregua. No da tregua. Yo todavía no pude ni tirar. ¿Y? La boya. Está prendida entonces. Ahí viene. Viene, viene. Linda. Oh. Buena, buena, buena. Lagunera esa ya. Ya marcha. Muy linda. Además esto se está secando. Por eso hay que salvarlo. Ahí está. Esto si no llueve. Esa es más grande que la de hoy. Esa es la que saqué yo. Esa es la que saqué yo. Hermoso bicho. Vamos a sacar una buena fritada de tararira hoy. Hoy sí. Nos vamos a sacar las ganas. ¿Eh? No, yo voy a tirar una más como mucho. Ya con tres estoy bien. Sí. La verdad. Está ya. Está lleno. Y la blanca suya, Álvaro. Ah, está afuera. Está fiquiado gordo ahí. Dice que es muy linda. Sí. 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 Es muy chiquita. No se asusten si voy a la celular porque si pica una mía yo lo dejo tirado al hombre. Primero estoy yo pues esta vez. Ahí viene otra. Sí. Es chiquita. Una pequeña. Una pequeña. Está aprobada que va para carnal. Esa queda para carnal. Esa queda para carnal. Sí. Está moqueando. Sí, sin mojar. Una hay que guardar. Una hay que guardar. Bueno, ahora sí tenemos un descanso. Hará tres minutos que no pica nada. O menos. Dos minutos. A ver si puede tirar esa, Álvaro. Yo ya tiré tres nomás. No precisa más porque te enloquece. Están hambrientas las bichas. Están hambrientas las bichas. Hay mucho, mucho taiga chica. Pero alguna buena debe haber también. Este video lo más probable es que van a notar que lo voy a subir un poco más tarde. En vez de las 7 de la mañana va a ser subido a las 10. Vamos a cambiar el horario a ver si podemos mejorar un poquito más la cantidad de vista. A ver si lo recomienda más YouTube. Así que si funciona vamos a seguir subiéndola a esta hora. A las 10. Vamos a ver. ¿Verdad? Hermoso lugar. Rodeado de monte. Piedra. Ahí tiene otro pique Álvaro. Una blanquita allí. Vamos a filmarlo acá a vista aérea. Allá se va, se va. Linda. Están bravos lo estaban. Esa sí de dos centímetros. Se vaya para que no sufra. Se va para el agua esa. Está lleno de chiquita. Ahí se fue. Hace rato que no picaba. Tres minutos. Tiene dos piques a la vez. La dos roja le desapareció. Una ya lo perdió. Ahora va a perder la segunda. Vamos a ver. Ahí va. Tiene la revancha con esa. Y esa es la hunda y no sale más. No hay largura. Ahí está, está. Pique Eduardo ahí. Ahí viene. ¿Buena? No. Dice que es mediano. Zafó ahí. Ya. 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 Si, lo pasé. Había que remar. Viene, saltó ahí Viene, viene, viene Creo que va a ver el de bucio Creo que papá Noel la larga Es de chicuela Es de chicuela Bien limpita Los tabas no están brazos Recuerden de darle like al video Así nos hacía Revolución de gordo Bueno, no terminé todavía De liberar la mía Esa que liberé recién Y ya le está picando a Álvaro otra Pican las taraguiras Pican los tábanos Pica todo acá Se fue Largó, dice Dejó, va Ahí, ahí, enfrente ahí Esa, muchacho Esa es verde, pero está Bueno, entonces eso Está guita Ahí está picando otra de Álvaro No, no Es una cosa impresionante Miren que no hemos tenido pausa Paramos un minuto corto Y tengo que buscar el teléfono enseguida Para poner a filmar nuevamente Me dan tregua Ahí Álvaro hace ya como dos horas Que está para tirar las dos rojitas Y no Me dan tregua Largó Unos picotones a veces y largo Ahí está Ahí viene el barbo Ah, es grande eso Sacude lindo Linda bicha Linda bicha Viene que está peleando Ahí más arriba Está para el saltín anda Vamos su bicho Eso Lo Lo la otra tenía prendido una a la otra allá se le desapareció una roja una rojita falta tan bravos los tábanos que los tábanos me están comiendo vamos a tener que ir a comprar hielo al pueblo se le fue un otro pique ahí pero largó me parece pegó el tirón ahí lo que pasa que tiró hasta que no se quedó sin piola la que estaba tirante hoy no ahí está 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 acá en frente a cambio pero el tío nadie está picando la mira la roja ahora está grabando el caballo que está pronto otro pique Eduardo ahí no nos dan trevo la largó cuando lo atacan, lo atacan todos no te preocupas no te preocupes Gracias por ver el video. 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 Acá estamos en el arroyo potrero. Vamos a explorar un poquito para adentro a ver si encontramos algún pocito lindo para probar. Pero antes vamos a ver si comemos algún refuerzo. Un refuerzo, un asado. Ahí tenemos el asado de mortadela. O sea nosotros todavía como no se puede prender fuego. Por eso si no. Ahí va. Además también muchas veces salimos, vamos a pescar Álvaro, vamos. Y que vamos a andar tomando asado. Vamos a lo más rápido y práctico. Nosotros lo que queremos es ir a pescar y pescar. No queremos perder tiempo ahí haciendo un asado un buen rato. Cortamos el pan a la mitad y hacemos refuerzo y comemos y pescamos. Vamos ya. Rapidito nomás. ¿Está? Cuando salimos con más tiempo. Si me pasó. Ahí va. ¿Cuánto fue? No sé. Hace tiempo. Pero muchas de las salidas son, vamos salimos y salimos así de golpe y está. Vamos a lo práctico. ¡Masa negra! El pan más caro del mundo que compramos. ¡Oh! Ahí va. 50 pesos cada pancito de eso. Deja, deja. Me caía a morir cuando nos cobraron eso. Pero te lo pagaste vos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ya estamos explorando. A ver si llegamos al arroyo. El arroyo está acá. Está todo sucio. Vamos a ver si conseguimos algún lugar medio limpio que se pueda entrar. Por ahora todo muy... Está impenetrable. Sí, ahí capaz que por adentro ahí va. Llegás, pero... Tiene que estar con un león. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Estaba en la curvita. Ahí tiene que estar. Está en la curva ahí. ¡Ja, ja! Acá llegamos. Ah, puede tirar el aparejo acá. Algún aparejo se puede tirar para probar un rato. Puede haber algo. Acá está linda esa que... Te pica y dispara. Tiene la mierda. Más para allá, ¿eh? Más para allá, ¿eh? Ah, está lindo acá. Está lindo acá. Está lindo. Un poco de bajar. Acá está lindo. Y ahí se usambulló algo. Ah, bruto. ¿Cómo se usambulló ahí? Sí. Es un padre gigante. Ah, está lindo para tirar un rato acá y probar. A mí me gustó acá para tirar, aunque sea. ¿Cómo se revuelve eso? ¿Cómo se está peleando los cocodriles? Carpinchos, ¿eh? No hay, viste, que no hay... No hay como que se entra al frente. Ah, sí, en la botella. No la firme. Eh, pero... La correntada. Además es grande esto. Bueno, íbamos a buscar las cosas ya. Ya se tiró el carpincho ahí. Ah, acá está lindo. Tiramos unos cuantos aparejos. Ah, acá está lindo. Tiramos unos cuantos aparejos. Tiramos unos cuantos aparejos cada uno, dos, tres, ya está. Tiramos cuatro aparejos cada uno, dos, tres, ya está. ¿Me traigo un mojarrero o no? Ah, ¿qué? Si tenemos mojarras. Es acá una mojarrita. ¿Eh? Es acá una mojarrita. Veo, ¿eh? Mirá saltan las mojarras ahí. Bueno, iríamos a buscar entonces. Está lejos. No, no puede mucho amor que la ve. Creo que los mejores lugares son aquellos dos que cubrían aquí. Bueno, acá llegamos. Ya atrás fuimos a buscar todo el arsenal. Que nos gustó este lugar. Ahí le mostramos dónde vamos a pescar ahora. Tirar un rato, a ver. Acá le muestro. Vamos a pescar nomás. Está lindo. Vamos a ver si hay algo. Está bueno. Está lindo. El lugar está lindo. Vamos a ver si hay algo no sé. No sabemos. Ahí va. Vamos a probar a ver. Traje ahí para mojarrear un poco también. Está lindo porque hay sombra. Tenemos montes. Este lado monte nativo. Arroyo el potrero. Tiré ahí un par de veces mojarrero y saqué dos brutos bicharracos. Dos brutos bicharracos. Dos brutos bicharracos. Aquel envidioso que no trajo el mojarrero y ahora se arrepiente. No, vos no me estás desplazando. Dije que llevo mi mojarrero y dijiste. No, no, no hay mojarrero. Él está encarnando ahí con carnada. Vieja. Ahí va. Congelada ahí. Yo voy a encarnar con mojarra fresca. El fresca del freezer. Ya tiramos ahí. Dos aparejos. Ahí va a tirar el tercero árbol. A ver cómo lo tira. ¿Y cómo le va a tirar como una suerte? Mirá. Plim, plim, plim. Esta vez quedó bien. Es casualidad. Se le desapareció la boya. Así que algo hay. Pero la enterró. Esto de noche acá debe ser de hervir. Pero la desapareció bien, mal. ¿Dónde ella? Si, ¿por qué fue esa que iba a ser blue? Sí. Qué lástima. Lo agarró distraído. Estaba peleando con los bolivianos. Estuvo un pique en la roja, Álvaro. No, no. Son muy largos. Son menos piques extraños. Son muy raros. Son muy raros. Son muy chiquitos. No sé si chiquitos o bichos muy grandes. Son muy desconfiados. Tienen más experiencia. Si eran grandes, salen disparando. Son muy largos. Son muy largos, eh. Son muy largos, eh. Son bagres. ¿Lo movió o no? No, se lo movió. Ah. Son bagres. Son bagres que andan bobiando. Agarrón Ah, en brindando. Cada tanto le pica, y la otra vez que siempre le pican a Álvaro y que qué le cuesta más sacar. Si me picara a mí ya le había sacado las dos. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ya lo vale. No cambiamos el piche se tiene. Ja. Ja, 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 ja. Se me juntaron dos videos Antes que se haga la noche Si no después ya no veo nada, ya me va a costar ver un poco Ya se ve poco Así que vamos a mandarle saludos a todos los suscriptores Que me lo han pedido Gracias a todos ustedes por el apoyo, los que miran el video Les dan like, se suscribieron al canal Y nos miran también, si ya dije Así que bueno, vamos a mandar los saludos Un saludo para Fabio Fierro Para Jorge Sala y su familia La esposa y los nietos Para Lucas Troche de Paraguay Para Carlos y Andrea de Río Gallego Santa Cruz, Argentina Para Jorge Herrera Un saludo para Ricardo de Argentina Capital Que tiene 77 años Dice que debe ser uno de los suscriptores De más años Vamos a ver A ver si hay alguno más que pone ahí que tiene más años o no Un saludo para Armando Ojeda Y su hija Molina Que cumplió 15 años Para Alberto Fernández Para Leo Rodríguez de Paysandú Para Alejandro Para Alejandro La pareja de Daniela Aragonés Perdón que lea así Es que veo poco ya Está medio oscuro Para Isidro Godoy de Paraguay Para Álvaro Mesa El cabeza Y el hornero de los dos violetas Para Gastón Izarraul de General Rodríguez Para Juan José de Florida Para Alejo González Para Nico de Beresategui Para Félix Rivero Para Rodrigo A ver este me va a costar Para Rodrigo Craco Whisky Algo así Para Rita Para Mateo Para Lucas Para Samuel y Jorge Jorge Para Benjamín Y su papá Pablo Pérez Y Andrea Fleita Para Guillermo Cáceres Que cumplió año Para Gualo Concesión Tucumán Para Elías Verón Para Marcelo Brizuela Para Abba Y Yael Ruegas Para Claudia Y Andrés de las Piedras Para Daniel Martínez Para Fátima Pérez Para Alejandro Chávez Que también cumplió año hace poco Feliz cumpleaños Para la familia Clancy De San Jorge Santa Fe Y para Darío Showway Bueno Muchas gracias Capaz que de alguno me olvidé No sé Me olvidé no A veces me piden Y son en videos viejos Y a veces no me acuerdo Donde están Así que muchas gracias por el apoyo Y ahí ya le mandé los saluditos Y bueno Vamos a ver si sacamos algo Ya se está haciendo de noche Poco pique por ahora Y si no pica nada Bueno En cualquier momento Marcharemos Vamos para la otra laguna Para las casas Tengo que ir a editar videos Y todo Para tenerlos mañana En tiempo y forma No importa Te podés quedar hasta mañana Temperado Bueno Nos vemos en un ratito Vamos a ver si podemos sacar algo Bueno Justo Puedes respirar Justo disparó una No me dio el tiempo A agarrar el celular Y no me dio el tiempo A agarrar el celular Porque se me disparó la olla Salió una Una taradira Una medianita ahí Vamos a ver si la soltamos Por qué así No seas mal Venga Venga Que quería que se vaya suavecito No se lo merece Salió una No ¿Sabes que vos querías ir al laguna? Bueno Ya se hizo la noche Tenemos que volver para casa Yo no Yo edito el video Si no No va a estar en tiempo y forma Para mañana Si Cómo no Si vos sos un crack No Que hay que dormir después de noche ¿Para qué? La patrona me está esperando Y si no me mata ¿Pero para qué para dormir? No seas malo muchacho Así que Espero que les haya gustado el video Recuerden de darle like Así nos ayuda Así crecemos un poquito Suscribirse Si no te has suscrito al canal Dejar algún comentario Vos no creces nada No creces Vos sos chiquito Bueno Nos vemos para el próximo video Espero que les haya gustado Hasta luego Ahí ya tenemos a Álvar Hasta luego Ahora nos vamos para la laguna Chau Que pasen bien Ahora sí Chau Que pasen bien Chau Chau